¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco estamos a 5 del 10 O sea han pasado 15 días Esta vez he tardado dos semanitas Pero bueno, el caso es que no han sido como siempre digo Ni un mes, ni dos meses, ni tres meses, ni seis meses Un par de semanitas Estábamos teniendo buena racha de bat en kaitos Y bueno, porque una vez a mercerse un poco Tampoco pasa nada, ¿no? Hemos estado grabando también otras series Hemos estado ahí volviendo al Digital Devil Saga Que hacía muchísimo tiempo que la empezamos en el canal Y no pude continuarla Ya sabéis que me he craseo el juego Y luego entre unas cosas y otras Otras series y demás Pero bueno, estamos en bat en kaitos Que me voy por las ramas y ya me voy con otras cosas Bat en kaitos Y según recuerdo lo último que hicimos Fue lo de Capella O como lo quieras llamar, el Jardín de la Muerte Y teníamos que ir ahora a por... Fuimos a buscar la espada Que era uno de los tres artefactos Con los que los hijos de la tierra de la antigüedad Vencieron a Malpersio Los otros eran el espejo del océano Que está roto, lo tenemos en nuestro poder Y el colgante de la tierra Que lo tenemos en nuestro poder Y también está roto Y la espada ahora no está Misuti decía que estaba en el altar Pero no estaba Entonces estoy viendo... Antes he hecho stream Y está ahí el chat todavía en pantalla En pantalla, sorry Se me ha colado eso Todo lo que ponía ahí arriba a la derecha Era el chat del stream antes Ahora estamos única y exclusivamente para YouTube Esto no es ningún stream en ninguna otra plataforma Ni siquiera en el propio YouTube Esto es un vídeo Ya sabéis que esta serie la grabo específicamente Y exclusivamente para YouTube Y no la grabo en directo Así que tenemos para ir a Algorod Por cierto, este vídeo va a ser cortito No tengo mucho tiempo Podemos ir al puerto de Dur Y podemos ir a la torre sagrada de Zosma Vamos a ir primero a Algorod Este capítulo va a ser un poco para retomar Porque hacía medio mes Hacía 15 días que no agravaba Tenkaitos Así que vamos a hablar un poquito con toda la gente Vamos a hacer cualquier eventillo pequeño Y nada, un poco por retomar la serie 20, 25, 30 minutos Capítulo corto Pero bueno, para que veáis que sigo avanzando un poquito Porque igual hablar con toda la gente lo iba a hacer Estoy hablando sin parar y no estoy jugando Pero bueno Eso Que no se me olvida Para Tenkaitos que lo seguimos subiendo Aunque no pueda ser un capítulo igual súper interesante Lo vamos a seguir subiendo Entonces Viajeros del cielo que bajan a visitar Algorod Qué raro Habéis venido a mofaros de los que vivimos En una tierra en la que apenas se puede respirar Joder No ¿Por qué? Muy hostil la gente de aquí De Algorod Vamos a hablar con esta persona Eh tú, el de atrás El pequeño Tú eres de Gemma, ¿verdad? Tu gente no deja de pensar que se puede volver a sellar al dios maligno y todas esas tonterías ¿Y qué quieres hacer? ¿A ponerte de su parte o algo? No Recuerda que los hijos de la tierra perdimos nuestros poderes hace mucho tiempo ¿De verdad tenéis la intención de continuar esa antigua y aburrida tradición? Las cosas han cambiado Una tradición milenaria Deberíais abrir los ojos y ver la realidad ¿Y qué hacemos? ¿Nos resignamos y que se acabe el mundo? ¿Y no nos postramos ante el dios oscuro Malpersio? Algo habrá que hacer, ¿no? Aunque no tenga los poderes Algo De hecho pudieron combatir Aunque sea un poco contra él Esta gente Y No sé Parece como si se quisieran poner de parte Malpersio o algo Écharle un vistazo No No lo estoy diciendo que pase, ¿eh? Que ya sabes que yo esto me lo he pasado y demás Écharle un vistazo al agua O sí A saber Yo Sinceramente Y sé que lo digo en otros capítulos No me acuerdo Ahora parece Todo lo que diga parece Medio verdad, medio mentira Ahora Da igual No me hagas eso Écharle un vistazo al agua ¿No te parece que está sucia? No hace mucho Viene un mercader que se quedó impresionado Por lo fangosa que está el agua Es por las nubes ponzoñosas El reflejo en el agua Hace que parezca sucia Al menos A ojos forasteros Ok Quick Quick, quick Dime quick Dice quick Nada, a mi Mai no le gusta a nadie ¿Fuego? ¿Puedo estar en la esencia de mando en este fuego? No Ahora, ¿qué dice esta gente? ¿A dónde habrá ido Crumli? ¿Habrá hecho entrar en razón al Gran Camro? ¿Por qué tanta necesidad de convencerle de que...? Bueno, de hecho fue a convencerle de que se fueran de aquí De por debajo de las nubes ponzoñosas Veremos a ver en qué acaba todo eso Bueno, no me lo ha dicho directamente Pero parece que las cosas no han ido muy bien ¿No han ido muy bien? ¿Sabes qué? Estoy harta de vivir bajo estas malditas nubes ponzoñasas En eso estamos todos de acuerdo Incluido el alcalde Seguro que tiene algo en mente Joder, pues sí que parece que se van a liar con Malpersio a este paso Porque todo lo que están diciendo es como No queremos estar aquí Sudamos de... No tenemos poder No podemos evitar a Malpersio Vamos a ver Hola Vale No sé cómo estoy de vida Así que vamos a descansar las alas Ya que estoy Y vamos a ver quién nos vende este vendedor Vamos a estar en un ojo Vale, vamos a ver Comprar y vender Comprar Los kebabs La tradición decía que los compraba todos Y hace mucho que no lo hago Así que los vamos a comprar Vende un montón de gritos de nivel 1 De hecho Todos los gritos O sea, uno de cada elemento Pero no vende nada más interesante Así que Ups Esta no es Esta sí es Así que Nada que me interese por aquí Ninguna... Si me hubiera vendido una tromba de nivel 5 De nivel 6 o algo así Hubiera estado bien A ver Tú, niño ¿Qué me dices? Usted viene de las tierras del cielo, ¿verdad? ¿A qué se siente al correr bajo un cielo limpio y despejado? Estos no... Nunca lo han visto Pero nunca han estado por arriba de las nubes Me gusta jugar al tú la llevas Me cuesta mucho respirar Cof, cof, cof Entonces Cuando me pongo a correr Dicen que el aire de las islas es mucho más limpio ¿Es cierto? Cuesta menos respirar allí arriba Normal que hayan perdido los poderes Y después de tantas generaciones Recordad que Los hijos de la tierra vencieron a Malversio hace mil años O sea Tantas generaciones bajo un ambiente tóxico Tanto es así que Toda su cultura Ha tenido que Que llevar estas máscaras Para filtrar un poco el aire Y poder vivir aquí Pues normal Que degeneren sus poderes E incluso sus cuerpos O que quieran irse de aquí Estaba cada vez más oscura la camp Me está dando cosita Igual se va a ver un poco mal Pero bueno Este capítulo va a ser de transición Así que Ya lo he dicho varias veces Vamos a hablar con el colega este Que dice El alcalde vino hace poco Pero se volvió a marchar apresuradamente Me pregunto que tendrá en mente Igual ha robado la espada El alcalde se me ocurre ahora Porque no estaba en el altar Quizás no haya ido tan bien Como esperaba En la reunión que tenía en Gemma La espada que no estaba en el altar Igual la tiene el alcalde Se me acaba de ocurrir ahora Y por eso no está Por eso se ha... Ojo Vamos a ver ¿Tenéis algo que tratar con el alcalde? Pues se puede decir que sí Tenemos que preguntarle algo Ha salido hace unos minutos Dijo que iba a ofrecerle La espada de los cielos a un dios Os juro que no me acordaba de esto ¿Vale? Os juro que no me acordaba de esto Dijo que iba a ofrecerle La espada de los cielos a un dios Justo lo digo O sea Igual Ha sido mi subconsciente O lo que sea Pero no me acordaba Coge la espada de los cielos Que es uno de los tres Ítems Iba a decir Uno de los tres artefactos Con los que vencieron a Malpersio El único que todavía conservaba Los hijos de la tierra Y van a ofrecérselo Al propio Malpersio Como para hacer un trato con él Y subir por encima de las nubes Os juro que no me acordaba No pretendía hacer spoiler No me acordaba Ya sabéis Los que me conocéis Ya sabéis como soy Y soy el último que hace spoilers O sea Ha sido mi reacción Mi pensamiento genuino A lo que estaba pasando Whatever Sorry en cualquier caso Por tirarla Pero bueno Era bastante obvio ¿No? Tal y como estaba hablando la gente Era bastante obvio Ha sido hace unos minutos Dijo que iba a ofrecerle La espada de los cielos A un dios ¿Qué? O sea que a Malpersio ¿Qué? ¿Estás seguro? Pero este lugar no está protegido De los dios Por una barrera que crearon Los magos de la tierra Y van a permitir La entrada a Malpersio Para exterminar A los que antaño Fueron sus enemigos Uh Mal asunto Dijo que iba a la torre de Zosma Al lugar donde se creó El conjuro Y que iba a romper La barrera mágica Para que Malpersio Pudiera entrar Y este tío Parece estar de acuerdo Uh He abierto He puesto la gato Sin querer ahí Todo mal hoy Todo mal O sea que Iba a romper la barrera mágica Para que Malpersio Pudiera entrar Dice Y este está de acuerdo Pero dice como si Nada En plan Sí Todo nuestro pueblo Que parece estar de acuerdo Nos hemos aliado ahora Con Malpersio Cojonudo Esto buena pinta No tiene Calas Darnos prisa Debemos Al final En vez de un capítulo De transición Va a ser un capítulo Mucho más importante De la que partía Porque esta información Ojo O sea que El pueblo de Ya no me acuerdo Como se llama este pueblo De los hijos de la tierra Pero el pueblo No me acuerdo Como se llama Se va a liar Con Malpersio Antaño enemigos De hecho Fueron los que Lo derrotaron Cuando estaba al máximo De su poder Ahora Después de un milenio Bajo las nubes ponzoñosas Supongo que las condiciones Pero bueno La torre de Zursma Es el corazón De la barrera mágica Criada por los magos De la tierra Siempre se ha considerado Como un lugar sagrado Prohibido para todos Está plagado de trampas Para mantener alejados A los intrusos De vez en cuando Celebramos un ritual En la torre Para mantener La barrera mágica En pie En su interior La oscuridad es total Por eso Llevamos antorchas Para iluminar el camino Vamos a ver si hay Magnus por aquí Una cocina de piedra Recogida Y limpia Aquí supongo Que esencia magna De fueguito De De sartén O de tofu Hay algo cocinándose Digo tofu Porque hay un puto tofu ahí Aunque no tienes ni idea De que es No huele nada mal Es un tofu Esa mierda No sé tío Vamos a ver si hay Alguna cosita por aquí No sé si La tabla está llena De velas encendidas La llama viva No creo que me haga falta Así que no la voy a apreciar Vamos a ver si hay Alguna cosita más por aquí A ver si Tiene diálogo Este señor o señora El alcalde ha ido Vale Esto sí que Lo hemos leído A ver por aquí Si hay algún Magnus oculto El lomo de un libro Atrae tu atención El alcalde perfecto Revisado por Plumlee Se diría que el mismo Ha financiado la publicación Hostia El narcisismo Y las cerezas Dentro del libro Por cualquier cosa Guarda sus cerezas Dentro del libro Bueno Al menos el magnus A ver si me dice Cuy este Pero antes Hay flores de muchos colores Flotando en el agua Es posible que el olor Que inunda la habitación Provenga de ellas Ok Más flores Alguna cosita por aquí Hay algo que brilla Dentro de la tinaja Has conseguido El magnus De constelación Aries Y por cierto Yo soy Aries Así que he conseguido El magnus De constelación De mi cosa No es que me gusten Las cosas del zodíaco Esas de astrología Y demás Pero soy Aries Dando Esta es Algorab Vinagre de Dur Una increíble selección De condimentos Vamos por aquí Una cocina Dime quick Y ya nos podemos ir Quick Y quick quick Pues ya estaría Nada por aquí Así que nada Tenemos el magnus De constelación Aries Justo Mi signo No el de No mi signo De pokémon Sino mi signo Mal chiste Vamos a ver Esas dos puertas Vamos a hablar con este Y tendremos que ir A la torre Zosma Protectores Deberes Tradiciones Todo tiene mil años De antigüedad ¿Por qué tenemos que seguir Las normas dictadas Por unos tipos Que llevan ya un milenio muertos? Deberíamos vivir A nuestra manera Con nuestras propias leyes Así de siempre Es mucho pedir A ver Tiene un punto Tiene un punto Cuando Hay prohibiciones ancestrales Que datan de hace Cientos Incluso miles de años O Tradiciones ancestrales Y demás Los tiempos evolucionan Las necesidades cambian Esta es una generación Que nunca ha tenido que Lidiar con el dios Malvado Malpersio Y que Bien podría No sé Lo que está claro Es que Han vivido Toda su vida Y todos sus Antepasados Han vivido Toda su vida Bajo las nubes Ponzoñosas Hay un desgaste Puedo entender Lo que le está pasando A esta gente Obviamente Yo sé que el dios Oscuro Malpersio Es malvado Y no lo puedo compartir Pero entiendo a esta gente Ellos no saben Quien es el dios Y quizá Pueden hacer un trato Con él Y quizá No es tan malvado Quizá A los registros antiguos Mienten A saber Puede haber Mil excusas Lo que Está claro Es que es un pueblo Que está Viviendo En un ambiente Venenoso Pues es normal Que haya Que haya mucho desgaste Vamos a ver Que nos dicen por aquí Vamos a seguir investigando Hay una hilera De pasijas de barro Al levantar una Y mirar en su base Puedes ver la cifra de Kruple Vamos a seguir investigando A ver si hay Maglos A ver si hay cositas Lo mismo por aquí Lo mismo por aquí Una llama Pipa Que no la queremos Voy a mirar primero Si hay magnos Y luego vamos a hablar Con la gente Puedes ver varios tipos De alimentos cuidadosamente Colocados Has conseguido el magnos Curry Ojo Pues otro curry Magnos de curación Igual que las telezas Libro A traer tu atención El devorador De nubes ponzoñosas La historia De un héroe Pues si pueden librarse Las nubes Estaría bien Hay una vela Una única vela Encendida Llamas Dead Bill No la queremos De momento Un libro A traer tu atención Gente es de dur Sus tradiciones y amabilidad Has conseguido el macros Papeles del divorcio Gente es de dur Sus tradiciones y amabilidad Boom Papeles del divorcio What the fuck Vamos a chicar esto Porque Es curioso El resultado De un matrimonio fracasado Todo parece conforme Solo faltan las firmas ¿Dónde está la maldita pluma? No hace ningún efecto Quizás se lo podemos enseñar No porque serían Magnos multiusos Quizás evolucionan Papeles de divorcio Firmados Y causan daño O felicidad Yo que sé O igual te dan Más 100 de defensa O a saber Yo que sé Pero curioso el Magnos Vamos a ver debajo de la cama Si tiene Yo que sé Magros revista porno O algo No tiene pinta Algo por aquí en la mesa No parece Vamos a hablar con la gente A ver que nos comentan ¿Qué suerte tenéis vosotros? Lleváis una vida fácil En naciones de cielo Sí, bueno Desde que empecé el juego Estoy peleando Y peleando Y peleando Pero bueno Y solucionando Los problemas del mundo Y nosotros estamos hartos De vivir bajo las nubes ponzoñosas ¿Hartos? ¿Me oyes? Imagínate vivir aquí En este infierno Puedes hacerte una pequeña idea De lo que tenemos que soportar Cada día Bueno Estás hablando Sin información De cómo se vive Arriba Pero bueno Y sin información De Lo que llevo haciendo Desde el principio El juego Que es pelear Contra todo el mundo Mi marido no deja de quejarse De la vida que llevamos Si aunque nunca ha estado En las tierras del cielo Justo lo que le estaba Recriminando yo Siempre le parece mejor Todo lo que viene de fuera Justo lo que estaba diciendo yo Me distece que la gente No sepa apreciar Su propia tierra Pues mira Más razonable La mujer Pero de todas formas Entiendo que Pues lo que he dicho antes Que Vivir en estas condiciones Pues debe ser una Una puntada O sea Hablando mal y pronto Veis un juego de platos blancos De un color muy poco habitual Endure Pero no tiene ningún macros A ver si este de la blanca montada Quizá a la espera De ser teñidos O sea Una social De piedra limpia Y recogida Supongo que llama No la queremos Aquí hay algo Seguro Hay abierto las puestas Escabechada en el líquido pastoso Y oloroso Magnus No Pues me han callado la boca Pero aquí sí Magnus ¿Cuál? Ese olor Ese aroma Esa fragancia No hay duda Debe ser licor Esencia marina de licor No Nada por aquí Llama débil No la quiero Algo tiene que haber en la cama O por aquí Hay un libro que atrae tu atención Las estrellas y las constelaciones ¿Otro magnus de constelación? Dos en un capítulo Let's go Pues El capítulo este de transición Algo bueno nos está dejando Has conseguido el magnus de constelación Cassiopeia Tenemos aries Tenemos Cassiopeia Van dos en uno Pues ya tenemos justificado el capítulo Parece que alguien ha decidido tomarse un trago Antes de irse a dormir Pues no es mala idea Uy Digo Magnus Vino con dos O algo así A ver la otra vasija Que puede que sea No Vale vamos a hablar con toda la gente Frilla Dos magnus de constelación Muy nice Para este capítulo Al final del capítulo Lo vamos a entregar de hecho Los hombres quieren partir a las tierras del cielo Pero no todas las mujeres Estamos de acuerdo No voy a negar Que la idea de una vida Sin las nubes ponzoñosas En el cielo me atrae Pero no veo por qué No podemos seguir viviendo aquí Teniendo hijos Y criándolos como siempre Después de todo Lo hemos estado haciendo Durante los últimos mil años Quizás deberíamos contentarnos Con lo que tenemos Una visión conformista Pero Viendo que Lo que van a hacer Adecuada Porque aliarse con el dios malvado Pues No me parece A mi bien Y tal ¿Por qué tenemos que vivir aquí abajo Con las nubes ponzoños Cubriendo nuestro cielo? ¿Para qué hemos pasado un milenio Guardando los magos prohibidos Y la espada de los cielos? ¿Será nuestro destino? ¿La última misión de los hijos de la tierra? Menudo montón de tonterías ¿Cómo te sentirías tú Si te impusieron unas obligaciones como estas? He hablado de eso Justo antes Creo que estaba tapando Espero que se haya visto todo bien Cálmate Anda Pronto Muy pronto No sé leer Pronto Muy pronto Nos marcharemos a las tierras del cielo Los hijos de la tierra Seremos liberados De esta antigua carga Sí Ese día está cerca Sí Eso que dices parece tener sentido Ahora que el sillo de Malpersi está roto No hay motivos para que sigamos aquí abajo Así que Un poco de los motivos Las razones que tiene esta gente Para Supongo que La mayoría Estar de acuerdo Con lo que va a hacer su alcalde El alcalde Krumli Si no recuerdo mal Era su nombre Que es Literalmente Entregarle un artefacto Con el que podríamos Estar venciendo al Malpersio Al propio Malpersio Para así ganarse su favor ¿Puedo pasar por aquí? No Parece que más adelante Quizá nos Nos dejen pasar Entonces Hemos hablado Con toda la gente De esta aldea Solo nos queda Ir a visitar al templo Como he dicho Capítulo corto Van a ser 20 minutillos Hemos hablado con toda la gente Información muy importante Porque Nos van a Van a traicionar La mitad de los hijos de la tierra A la otra mitad Los de esta aldea Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Van a traicionar A los de Gemma Y En su afán De salir de las nubes ponzoñosas Van a liarse con Malpersio Entregándole la espada Así que Vamos a Rezar Parece que no hay niveles que subir Porque debió ser lo último Que hice en el capítulo anterior Y No hemos tenido ningún combate Así que sin más Vamos a entregar Los Magnus de constelación Hemos recogido dos O sea que Va a estar muy bien En cuanto a Magnus Porque Vamos a poder llenar Bastante la bóveda Celeste Vamos a ver Ha salido Aries y Cassiopeia Te estoy muy agradecido ¿Te importaría que los coloque? Nope Colócalos Vamos a ver Cuanto llenan estos dos Magnus de constelación Allá vamos Vale No es muy Muy largo Aries no No es muy grande Parece Y Cassiopeia Tampoco Pero bueno Está un poquito más llena La La bóveda celeste Esto es todo lo que puedo restaurar De momento Gracias a tu contribución La bóveda celeste Lo de siempre Vamos a ver ahora Las recompensas Que la mejor me interesan Esto más Esto como Es mi gratitud Tenemos El Magnus Pajarita Repipi Que es un equipo Para Misuti Y el Magnus Anticaspa Ojo Anticaspa Ostias Esto no lo recuerdo El Magnus Anticaspa Esto no lo recuerdo Tío What the fuck Vas a Echarle un ojo A eso Y ya de paso Le vamos a equipar La pajarita A Misuti Si es que le mejora Anticaspa 3% de probabilidad De curar parálisis Resistencia A parálisis Más 60 En defensa Esto tiene que evolucionar Algo Así como en Magnus A defensivo Estoy tapando mucho Así como en Magnus A su utilidad No es tan grande Pero si lo convio Con algo Quizá renta O quizá evoluciona Luego yo que sé En Anticaspa PH Neutro Plus Yo que sé Ni idea Supongo que habrá que combinarlo Con algo Y la pajarita Repipi nos pone Pajarita que usa a Misuti Intenta desmalarizar al enemigo Con un llanto de amor Y melancolía Pero nadie lo oye Ofrece gran resistencia Por los efectos Incluido el de la muerte súbita Ojo Vamos a equiparlo A ¿Dónde está Misuti? ¿Dónde está equipamiento? Coño No lo veía Vamos a equipárselo a Misuti Si le mejora Vamos a ver Estamos aquí con Kala Si yo quiero a Misuti Pajarita Repipi 36 de ataque 45 39 10% 90 llamas 97 paralisis Está muy bien Y mejora Muchos los stats Pierde un poco de Porcentaje de PS Y pierde 15 de defensa A cambio gana 21 de ataque La agilidad O sea la agilidad es igual Pierde el veneno y congelación Gana llamas Yo creo que el ataque Lo amerita Porque es más 21 de ataque A cambio de perder Algo de defensa Y algo de vida Ah Oh Pero Misuti no tiene tantos Magnus de ataque ¿Me renta de verdad? Ah sí Igualmente sí Porque así cuando ataque Voy a hacer más daño Aunque no tenga tanto Magnus ofensivo Así que nada Acabamos por aquí Con Con el templo Y Si os parece En vez de guardar Y dejarlo aquí Simplemente con los diálogos Vamos a Echar un vistazo A esa torre Pero muy cortito O No sé si va a haber Quizá alguna filmática O algo Está el puerto Y la torre Sagrada De Zor Bueno no sé hablar Vamos a checar el puerto A ver si hubiera algo Quizá un magnus de constelación Quizá Hay una Hay una flora azul Y no parece que haya magnus Para que vaya a pillar Hay un montón de Curcuis De estos Un montón de Bolivrines Ah Pero no parece que haya Que hacer nada aquí No parece que Vaya a venir el dragón blanco A este puerto Ni que podamos hacer Nada más Y vamos a Checar un poquito La torre sagrada de Zorba Sobre todo a ver si hay algo De diálogo Vamos a ver A ver si hay alguna cinemática No parece que haya